Ileana, muy buenos días. Roberto Novoa desde Mar de Ajó, Partido de la Costa, FM Regla Saluda. ¿Cómo anda usted? Gracias por el elogio del nombre. Es un hermoso nombre. Yo tengo una nena, pero le puse Bárbara en vez de Ileana. También es muy lindo nombre. También. Le quería poner soledad, pero mi mujer no me dejó. Se llama Bárbara Ruth. Hay que negociar. Hay que negociar. Sí, y cuando uno negocia sabe que hay algo que tiene que ceder y hay algo que tiene que perder. Siempre que se va una negociación, pasa eso. Bueno, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Yo soy un egresado de la UBA. ¿Qué carreras? Arquitectura. Ah, mirá qué bien. Sí, sí. Genial. Acá tenemos, nosotros tenemos nuestra comisión interna de PADU, también de arquitectura. Sí. Además, bueno, estuve en el centro estudiante. Entré en el año 76. Así que yo... Estaba a buscarme para ingresar a la universidad. Ah, me agarraron de los pelos, tenía barba. Bueno, sigo teniéndola, pero en aquella época más larga. Hoy no me pueden agarrar de los pelos. No te la sacaron. Te salvaste que no te la sacaran, por lo menos. Sí, me salvé de que no me mataran. Es tan sencillo como eso. Claro, es verdad. Lo que siempre digo, yo también estuve en el centro estudiante, soy psicóloga, y siempre digo que nosotros somos clientes. Ajá. Sí, sí, nosotros nos reinventamos permanentemente. Lo que no me pueden agarrar hoy es de los pelos, porque no tengo más pelos. Estoy pelado. Bueno, quizás sea una ventaja para que no te puedan agarrar, por lo menos... Bueno, fíjate que tu vida y la mía han cambiado notablemente, sustancialmente, en estos años, pero los problemas del país siguen siendo los mismos. Seguimos teniendo problemas, dificultades para generar cuadros con títulos de grado, financiamiento de nuestras universidades, y ahora pareciera que enfrentamos otro dilema más. Por eso mañana ustedes van a la manifestación y además establecen un paro nacional para mañana viernes. Totalmente. Por un lado, nosotros, conjuntamente con toda la Conado Histórica, estamos en toda una semana de paro hasta el día sábado, en un plan de lucha progresivo, porque estamos peleando por nuestro salario y por salario para los miles de docentes que trabajan gratis y que sostienen el sistema educativo universitario. Eso por un lado. A la vez, tenemos reclamos particulares que tienen que ver con reclamos de la universidad, que es el presupuesto, para poder funcionar, y junto con los estudiantes que también sostienen la defensa del presupuesto, el boleto educativo. Ahora, más allá del reclamo sectorial nuestro, nuestro paro, nuestra lucha, que va en una ascenso impresionante, en este momento estamos en una carpa frente al Congreso, hemos decidido por una decisión de todos los trabajadores del sindicato en una asamblea, convocar a otros sindicatos antiburocráticos combativos, que finalmente aceptaron y hacemos una columna independiente en el día de mañana, porque queremos diferenciarnos política y físicamente de las direcciones sindicales que han convocado las tres EGT y las dos ETA. La diferenciación política es porque entendemos que entre la huelga nuestra, la lucha de los bancarios, los compañeros de Tierra del Fuego, los compañeros de Santa Cruz, Santiago del Estero, los estatales, y un sinnúmero más que no estoy nombrando, son luchas que hay que unir. Estamos todos peleando, como vos bien dijiste al principio, la situación del país, contra un ajuste, un ajuste que pretende que paguemos los trabajadores de un desequilibrio económico que no generamos los trabajadores. En ese sentido, mañana vamos a marchar con el reclamo de paro nacional para quebrar el ajuste y un conjunto de reivindicaciones que abarca un salario igual a la canasta familiar, terminar con los desvíos y suspensiones y recuperación de los despedidos. 6.000 pesos de emergencia para todos los jubilados y 82% móvil. El tema de la abolición del impuesto de ganancias en los salarios. Es evidente que aquí el gobierno nacional, al igual que los gobiernos provinciales, reciente nombré a Santa Cruz y Tierra del Fuego, que son gobiernos de frente para la victoria, todos los gobiernos están ajustando y pretenden que ese ajuste sea sobre nuestros bolsillos y nuestras espaldas. Es obvio que el acuerdo con los buitres requirió también del ajuste. Un acuerdo con los buitres que fue votado, como bien sabemos, por diversos signos políticos, no solamente por el PRO, y que es el responsable de los montos que hoy estamos pagando de tarifas, de servicios públicos, bueno, y no hablemos de la inflación. De este punto de vista, gremios que tenemos una posición antiburocrática y que hemos venido reclamando esta cuestión del paro nacional y que entendemos que las diferentes centrales sindicales de diferente color y diferente pertenencia política han estado mirando para otro lado. A tal punto, por ejemplo, yo pertenezco, mi sindicato pertenece la CTA autónoma, que en el marco de huelgas estatales impresionantes y movilizaciones no convocaban un paro, cuando tanto la Conado Histórica como estatales, como FESPLOSAC, estábamos parando. Han intentado las EGT, como muy bien lo hemos visto, de pasillear por el Congreso Nacional, y acá lo que estamos necesitando es un plan de lucha que nos permita salir de esta situación en que hoy estamos los trabajadores. Ileana, te interrumpo un minuto y recurro a tu capacitación, porque vos sos psicóloga, algo de esto debes entender. Viste que los argentinos somos resilientes, pero somos impacientes. A cada gobierno que viene le pedimos un montón de soluciones, y los gobiernos, en el afán de mantener la calle tranquila, nos dan soluciones, pero nos dan esas soluciones rápidas, abrochaditas con alfileres, que no duran un corno, y que al cabo de 10 años se nos cae todo a pedazos. No es la primera vez que nos pasa esto. A vos te debe haber pasado en el consultorio, mire, tengo tal problema, deme una pastilla que quiero dormir. No, mire, usted tiene un problema para poder dormir, vamos a tener que hacer un proceso. No, tres sesiones, no, miren, tres sesiones, déjese joder, va a haber otro psicólogo. No, lleva tiempo. Este gobierno tiene problemas estructurales serios, graves, a punto tal de que está protestando la educación, protestando los médicos, hoy estamos en medio de una protesta de todos los médicos de la provincia de Buenos Aires. Están protestando los judiciales que le ofrecieron 16% de aumento. Así que hay acá un despelote de nivel estructural que no se va a resolver con una decisión simple de aumento salarial. ¿Hasta dónde nos da el cuero como sociedad para establecer acuerdos parciales mientras se va resolviendo lo estructural e ir subsanando la coyuntura? Esta es mi pregunta central en estos momentos en la política argentina. ¿Podemos nosotros ir haciendo acuerdos parciales, chiquititos, para resolver la coyuntura, que sabemos que son cortitos, en el afán de ir hacia una resolución final, algo que nos dure, como le dura a los europeos, 30 años, 40 años, y después, bueno, saber que afrontamos una crisis, o no estamos en esas condiciones, Ileana? Bueno, mirá, en primer lugar, vos hiciste un listado muy importante de trabajadores de diferentes gremios que hoy están luchando. Y quiero sumarte a muchos otros que no están luchando, pero que quieren hacerlo. La semana pasada, los estatales de la provincia de Buenos Aires sufrieron un ajuste, porque les pactaron paritarias, la gobernadora Vidal, de 15%. Los municipales de la ciudad de Buenos Aires, 14% les entregó Rodríguez Larreta. La bronca que hay, porque yo la vivo, la vivo acá, estoy en la ciudad, la bronca que hay por eso, los docentes con la paritaria docente, todos los docentes, no solamente los que hoy están luchando, sino todos los que han pretendido salir a luchar. Y las direcciones sindicales, y por eso mi denuncia a las burocracias sindicales, trabaron, hacen de contención, de chaleco de fuerza para que esas luchas no se puedan dar, en primer lugar. Con lo cual, la cantidad de trabajadores que estamos dispuestos a pelear por lo que nos responde es inmensa, inmensa, estoy convencida de eso. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, esto que vos planteás de problema estructural, me parece que hay que analizarlo de conjunto, porque es obvio que hay una crisis económica, no es que están las bolsas de plata ahí en la guerra del gobierno o en el Banco Central. Está absolutamente vaciado todo lo que es los bancos, la ANSES en la Argentina. Y esto obedece a una política determinada. Mientras a nosotros se nos quiere aplicar paritarias a la baja, se han pagado el dólar futuro. El mismo Macri que quiere, que está criticando, o el gobierno, los funcionarios que están criticando al gobierno anterior, por muy bien que lo critiquen, porque hizo este negociado de dólares futuro, ahora lo pagó. ¿Por qué lo pagó? Si tanto lo criticaba y era tan ilegal y estaba tan mal, no lo hubiese pagado. El acuerdo de los buitres implica un endeudamiento colonial para nuestro país. Han bajado las retenciones a las mineras, siguen dándole premios y beneficios a las cerealeras. La patria, nosotros llamamos la patria, pero bueno, el capital bancario, el capital financiero, recogió plata en palas en los últimos años y lo sigue haciendo. Entonces, cuando nosotros planteamos un aumento de salario y nos dicen, por ejemplo los que trabajamos o dependemos del Estado, nos dicen no, plata no hay. Si estamos, mirá, muestran los bolsillos vacíos. Plata no hay porque vos se las estás dando a otro. Entonces, me parece que acá lo que tiene que ver es que, y en esto voy a lo estructural, como cuando uno arregla una casa, vos compras una casa vieja, empezás por los caños, no empezás por retocar la bombita de luz o la pintura, porque si el caño está roto te va a volver a saltar la pintura. Tal cual. Entonces, acá lo que hay que hacer es una variación de la economía. Yo tengo una lectura que tiene que ver con que, evidentemente, en la medida en que nos gobiernen representantes del capital despatronales y que, por lo tanto, beneficien a mineros, a la banca, beneficien a todos los buitres del exterior, beneficien a las cerealeras, etcétera, no va a haber una política a favor de lo que son. No solamente los trabajadores, sino todo lo que es una política realmente social. La salud pública y la educación pública están hundidas. Por lo tanto, lo más inmediato, que es la lucha por lo elemental, que son tus condiciones de vida, y eso tiene que ver con el salario, es solamente un comienzo, pero es parte de una modificación de reclamar que acá las cosas cambien. Y en ese sentido, y por eso reivindico la columna que vamos a hacer mañana, Independiente, donde no solamente va a estar AGD, va a estar los compañeros aceiteros, que el año pasado hicieron una huelga impresionante en defensa de su salario. Van a estar compañeros de los Zutebas, de La Plata, de Ensenada, de Escobar. Va a haber compañeros de la construcción del Citraí, un sindicato que se está levantando contra la burocracia de Gerardo Martínez, que ha sido un colaborador y agente de la dictadura milita. Hola. Los periodistas de Cipreva. Ileana, 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 te interrumpo porque se nos está entrecortando la comunicación. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla todo. Espero darte contestado lo que me estabas tratando. Sí, en líneas generales, sí, lo que le voy a pedir a la naturaleza es que me devuelva el pelo porque estamos discutiendo la misma cosa que yo discutía cuando tenía pelo. Te mando un abrazo grande y mañana, bueno, estaremos atentos y en todo caso la semana próxima nos volvemos a comunicar. Cuando vos quieras, un gusto haber hablado. Un cariño, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno.